y y qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes monkey esa 13 13 trayéndoles un videíto especial señores el que quiero que ustedes me ayuden quiero contar con las opiniones de ustedes y a ver qué hacen que podemos hacer con esto y bueno como pueden ver aquí estoy viendo mi canal este estamos en 19 mil 779 suscriptores y nos estamos acercando la cifra de 20 mil un número que nunca me pasó por la mente y por cierto tiempo simplemente dejo que el número ahí siga este 20 mil casi suscriptores este muchos todavía están muchos se fueron muchos ya no existen o sea muchos ya no ven youtube pero el pedo que estamos llegando a 20 mil suscriptores y ayer estaba transmitiendo un live stream que es simultáneo con el alfalta como pueden ver aquí es el último vídeo que está subido y en la caja de comentarios me pusieron es monkey ya va a llegar a los 20 mil suscriptores qué vas a hacer tienes planeado hacer algo especial algo así no sé fuera de lo común y me quedé pensando bueno pues puede ser que sí vamos a ver qué ondas pero dije que la regla número uno era que no iba a ser sorteo no hay sorteo por 20 mil suscriptores no hay sorteo no voy a estar regalando nada eso ya pasó de moda señores y este si se pueden haber dado cuenta el último sorteo que hice en este canal fue cuando tenía 5 mil y lo dejé de hacer la gente gracias que mostraron apoyo incondicional no empezaron a decir ya no haces nada ya no regalas nada la si este simplemente este lo dejé de hacer y bueno qué bien que ninguno se puso a estar renegando porque muchas veces eso es lo que hacen los que llegan a ver tu canal por interés ok no vamos a hacer sorteo pero la misma vez tengo pensado no sé qué hago este mucho me estuvieron diciendo arte un string de cuatro horas un string de ocho horas y me llamó un poquito la atención pero si este de cosas así me podrían llamar la atención hacer algo que quieren que juegue algo en especial algo que pueda conseguir también ahorita tampoco no puedo salir y comprarme un juego solamente para saberles el vídeo algo no sé tráiganme ideas que quieren que haga de este cero vulgaridades 0 este sexo 0 a qué cosas cosas que tengan sentido o sea si tú ya piensas sabes y estás consciente que no lo voy a hacer ni siquiera lo pongas simplemente no logró lo voy a hacer algo póngame señores y vamos a ver qué onda si lo podemos hacer lo de los string un string maratón si me gustaría un chingo pero el problema es señor es que como les digo a veces me caga el finche split el split de después de hora y media dos horas se empiezan a caer los frames por seco los fotogramas por segundo y por más que lo inicio lo apague y lo vuelvo a hacer siempre se sigue cagando no sé por qué se me da ese problema señores pero es el único pedo que tendría para hacer un string maratónico no sé qué tengo que arreglar le vamos a investigar aquí con los camaradas que tengo que saben mucho de esa onda para ver qué onda a mí lo que más me eso lo que más me llama la atención ahorita un string maratónico unos me dijeron cuatro horas de minecraft otros me dijeron que cuatro horas de black ops 2 y así un montón de ondas vamos a ver qué pedo señores este lo bueno de los strings sería que vamos a jugar solamente con todos ustedes vamos a estar inventando mierdas haciendo toda la onda y este pero el minecraft no se tendría que ver yo qué pedo pero si no quieres eso ponen la caja de comentarios qué quieres que hagamos porque voy a llegar a los 20 mil suscriptores hoy estamos en lunes 26 vamos a ver qué pedo si aquí al sábado ya estamos en en los 20 mil si los llegamos otra cosa poner ponernos bien pedo en una plática de borracho en vivo pero el pedo sería después que no voy a poder apagar el string como me pasó una vez bueno de ustedes la caja de comentarios ya vamos a llegar a los 20 mil voy a mandar twitter a todos estos cabrones que conozco este a los camaradas míos de youtube al falta de este tontún al capón viner lepe king este hay si a todos por empezar a chingar que me le den retweet loco para que lleguemos a los 20 mil y vamos a ver qué es lo que ustedes deciden que vamos a hacer aquí en la caja de comentarios gracias a todos se les quiere se los aprecia de corazón y vamos a ser especial de mis 20 mil suscriptores para mí es bastante yo la verdad que nunca pensé haber llegado aquí se los agradezco de corazón y estoy muy agradecido de que les guste mi vídeo y que siempre estén ahí apoyándome hasta la próxima señores acuérdate tú decides que vamos a hacer nos vemos bye